... ... Largaron la sexta prueba del programa sobre distancia de 1.400 metros. Agrupada a las competidoras sale la número 3 hacia la delantera, estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 4, muy cerca al 8 por fuera. A cuerpo medio viene avanzando por un lado de la pista la competidoran a número 2. Está ya la señal de marcatoria de los 1.200 metros. El 3 marca el camino con varios cuerpos de ventaja sobre el 8. Dos cuerpos y medio hacia la competidoran a número 2 a medio cuerpo. Después está el 10 por fuera, dos cuerpos y no avanzando el 4, muy cerca quedaron 1 y 9 pareadas. A tres cuerpos la número 6 cierra la marcha. Van a hacer su paso ahora por la demarcación de los 900 metros con el 3 marcando el camino. Varios cuerpos de ventaja sobre la número 2. A medio cuerpo está por un lado exterior de la cancha lo hace la número 8, muy cerca al 10, ganando terreno abierta. A tres cuerpos y no avanzando la competidoran a número 1, muy cerca quedaron el 6 por fuera, el 4 por dentro, a cuerpo y medio la número 9 cierra la marcha. Y ahora ya están en la demarcación de los 600 metros, siempre el 3 liderando la carrera con varios cuerpos de ventaja sobre el 2 a medio cuerpo. El 8 abierta al 10, más atrás lo hacen el 1 y el 6, luego el 4 y el 9. Están ya los últimos metros del codo, van a ingresar en la recta principal, 400 metros para el disco, siempre la número 3 marcando el camino con varios cuerpos de ventaja sobre el 2. A cuerpo y medio lo hace el 1 por dentro, por fuera el 6, muy cerca el 8, el 10, el 4 lejos el 9, que continúa cerrando la marcha, 220 metros para el disco, la número 3 se mantiene en la delantera con varios cuerpos de ventaja sobre el 2 a medio cuerpo, el 1 por fuera el 4, más atrás viene avanzando la competidoran a número 6, 50 metros finales y la número 3, amplia ventaja sobre el 1, muy cerca el 2 y el 4, pocos metros, 3 con la ventaja sobre el 1, el 4 y cruzaron el 10. Gracias. 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 al entrenador Miguel Andreoni presentarse en ratificaciones. Gracias.